Tú, tú eres como un sueño, el cual yo no quiero despertar jamás Déjame así, porque si no estás aquí, mis días son gris Si te vas de mi lado, yo siento que muero, me desespero Tú eres mi anhelo, lo más que quiero Tú, si te vas de mi lado, yo siento que muero, me desespero Tú eres mi anhelo, lo más que quiero Me tocó como un drama, nunca me imaginaba Cuando tú me llamas, el deseo me llama De estar entre tú y yo, como un cuento de hadas Cuando estás junto a mí, yo me olvido de la fama Dándote flama, se me olvida todo, mi rico en mi cama Solo tú y yo, me quedo con ganas, prendido en chamba Yo jamás pensaba, el amor me llevó al más allá Quiero que sean bien, no lo pienses más Quiero seguir tu travesía, nunca te abandonaría Hasta cumplir tu fantasía, como tú querías Vámonos a un lugar seguro, tú y yo a la segura Tú y yo nada más, no te quiero perder la más Vámonos de viaje al más allá Si te vas de mi lado, yo siento que muero Me desespero, tú eres mi anhelo, lo más que quiero Tú, si te vas de mi lado, yo siento que muero Me desespero, tú eres mi anhelo, lo más que quiero